Cash flow, vamos a ver, flujo de caja, la caja es la tesorería, el dinero que te pides, la caja y el banco, ¿vale? Dice que el valor óptimo es tener para pagar las deudas que tengas, así que cuando te vayas negando, cuando vayas trabajando, te vayas negando cosas que pagadas, puedas pagar, ¿vale? Pero si tienes mucho... Es como la reserva que tengo, ¿eh? Pero en el banco, no es reserva, reserva es el dinero que está guardado por ahí. Entonces, el dinero que yo tengo que tener en el banco y en la caja para yo poner ahí pagando. Pero si tienes muchas tesorerías, también pagas. Tú tienes que tener dinero para pagar, pero no mucho más, porque entonces eso significa que tiene activos y cosas que tiene que son improductivos. ¿Por qué es improductivos? Porque en el banco el dinero no te da a no ser lo que estás a plazo sin. ¿Opciones que tienes? Pues hace que es de la empresa y tienes dinero de sobra que se están pagando más y está ganando dinero. Entonces, lo que tienes que hacer es invertir para que la empresa crezca. Por ejemplo, cariño, equipo, ordenadores, para todos los alumnos tengas un ordenador para que estudies mejor, para que la cosa siga mejor. ¿Vale? ¿O qué más podría hacer? Pues lo que te dije, si tienes una empresa de camiones y tienes un camión que ya va muy bien y tienes para comprar otro camión, pues te compras otro camión, contratas a alguien y la empresa crece cada vez más. Lo que no vas a hacer es tener dinero en el banco. Por eso no te da dinero ninguno. El dinero en el banco lo tienes de dinero. A no ser la metada plaza fía, no se camina. ¿Vale? Entonces aquí tienes que tener para pagar la de la impuesta, porque ya tienes que pagarme y si te sobra, ¿no? Y luego tienes que empezar a invertir. ¿Vale? Entonces dice que hay dos tipos de cash flow. Es tío en cierre. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué pone ahí? Activo y productivo. El financiero es la diferencia entre cobro y tal. O sea, el flujo de dinero en el sector eléctrico. Pues si ya este mes, si ingreso dos mil euros y gasto dos mil quinientos, no tengo gastos negativos. ¿Vale? Y si no, es positivo. Si gano dos mil quinientos, y me gasto después de pagar la limpiadora, la luz, el agua, dos quinientos, dos mil nada más, pues entonces tengo gastos positivos. Y ya te digo, ¿sabes? Aquí, en la empresa grande, ¿no? En la empresa grande incluye un montón de cosas más. Muchos más jodas que son cobro y tal. Pero normalmente, es el dinero que te va a quedar en la empresa de dinero. Y luego está el económico. ¿Qué dice que es? Suma de beneficio y amortización. Dice que es la capacidad de la empresa para generar recursos susceptibles. De utilizarse como autofinanciación. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Los beneficios, el beneficio que te queda aquí. ¿Vale? Eso serían los ingresos, menos los gastos, los impuestos y todo eso. Y luego las amortizaciones, los beneficios son positivos, normalmente, y las amortizaciones son negativas. ¿Qué son las amortizaciones? ¿Sabes lo que somos? ¿Qué es lo que perdía, por ejemplo, un coche? El valor que tienen las cosas, el valor que tienen las mesas, pues, yo eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué es dinero que pierdo realmente? Yo estoy un año con este ordenador, hoy cinco años. Con los ordenadores, los ordenadores cuando pasan cinco años ya no valen. Son propios ordenadores nuevos. Y ese es el dinero que tengo de menos. O sea, cada año las cosas van perdiendo más. Y eso me rege. Bueno, pues, después de gastarme los beneficios y comprarme un ordenador, ¿cuánto dinero me queda? Ese dinero que me queda, lo puedo usar como autofinanciación. Es decir, en vez de pedirle el dinero al banco para comprar un coche, un camión, me lo compro yo mismo. Me autofinancio yo, con el dinero que he ganado, me voy comprando activos, ¿vale? Porque el beneficio, al final, voy a afilar una cuenta de pasivo. Si es positivo, es de pasivo. Entonces, lo que voy haciendo es usar el dinero que voy ganando para hacer que la empresa crezca. Para tener más activos. ¿Vale? Como el dinero, yo, por ejemplo, yo estoy solo y otro dinero que gano es para mí. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el capital de la empresa. Por lo cual, lo que hago realmente es aumentar el capital de la empresa. Por lo cual, la empresa es más grande, mejor. Y compro más activos. Si me compro un ordenador nuevo, todo eso forma parte de lo que sigo a la empresa. Y el beneficio lo he convertido en algo que a la larga me va a dar más beneficio todavía. Por lo que no me gasto ya mejor, a lo que me den más recursos. El camión es lo mismo. Si tengo dinero, pues, le doy dinero al banco. Ahora mucho dinero me compro yo mismo el camión. Me autofinancio el camión. No necesito tener dinero de dinero a nadie, porque tengo un montón de beneficios. Entonces, me autofinancio. Yo mismo, lo es. No me hace falta el banco me deje nada. ¿Vale? Entonces, se explica que los beneficios son elementos de financiación interna. Yo mismo. Tengo dinero. Yo mismo soy mi propio banco. O sea, yo el dinero que he ganado, los beneficios, los aparte. Y digo, esto para comprarlo, pero no es. Pero para que la empresa crezca no voy a dejar como está. Y las amortizaciones. Pone que hay una aportación. De un gasto. Aportación a la capacidad productiva de la empresa. El ordenador está lanzando, ahora mismo, en una aportación a la capacidad productiva. Pero si no tuviera el ordenador, ahora no podría hacer eso. Y no vendría a clase. Simplemente. Entonces, estoy usando. Estoy amortizando el ordenador. O sea, me está sirviendo para nadie. Pero bueno. Si no tuviera el ordenador, ahora no vendría, no me pagaría. Pero como tengo el ordenador, viene, me paga. Entonces, amortizo el ordenador y le saco beneficio. Está teniendo. Si tuviera más, por más. Y lo mismo, un camión. Pues, la amortización es el gasto que en un año tiene el camión. Porque cuando uno construye un camión, me cuesta 5.000 euros. Y me pongo dos en un camión. 5.000 euros mucho. No lo sé. 50.000 euros. Y el camión me va a durar 10 años en la empresa. Porque cada año, digo, mira, me gasto 5.000 euros este año en el camión. Entonces, faltó un 3.10 años, que es lo que me va a durar. Y cada año gasto 5.000 euros. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Es un gasto. Pero un gasto no es una aportación a la capacidad productiva. Porque si no tuviera el camión, no puede trabajar. Y yo los veo a las máquinas como a los trabajadores. O sea, yo hago una inversión y se lo puedo pagar a la máquina. Y se lo puedo pagar al trabajador. Se hace una inversión para que yo gane más dinero. Así yo contrato a alguien para que gane dinero. Una parte se la pide y otra parte me la quede buena. Y el camión te da beneficio. Y le da una parte al camión. 5.000 euros al mes. Es la de barato. 5.000 euros al mes. 5.000 euros al mes. Alquileres. 250.000 euros al mes. Amortizaciones. 270.000 euros. Mano de obra. 1.500.000. Más mano de obra. Aquí pone mano de obra directa. Mano de obra indirecta. Contratar... Seis bien. Gaso financiero... 325. Impuesto... 325. Otro gasto... Y pone gastos comerciales variables. Comerciales variables. 210. Que están equivocando el dinero. Y otro gasto por el tiempo. No da por culo cuando me digo por el dinero. Están mirando unas equivocadas. Entonces... Tú para calcular el cash flow... Dices, amore, ¿cuántos ingresos he tenido? La venta, ¿no? Que son... 7500 euros. ¿Y qué gastos he tenido? Pues gastos son... Lo apodiciona bien. El alquiler es un gasto. La mano de obra directa es un gasto. La mano de obra directa es un gasto. Los gastos financieros son un gasto. Los impuestos son un gasto. Los gastos comerciales variables son un gasto. Y otros gastos también son un gasto. Y yo como todo eso... Y esos son los gastos que tengo. Fíjate que no nos lleva la notificación. ¿Vale? Estamos calculando el cash flow. Voy a poner el dinero. Finalmente. Diferencia entre cómodos y gastos. Los gastos. Yo cobrado que de 1500 he pagado. 2100 más 250. Más 1100. Más 600. Más 326. Más 135. Más 210. Más 210. Más 425. Más 135. Más 210. Más 400. Más 365. Más 27 años. Más 800. He invertido el dinero en las máquinas que tenemos, los trabajadores, bla, bla, bla. Pero no es un gasto directo. Un gasto desde el futuro. ¿El cash flow? ¿Con qué te vas a decir? ¿Con la gestabilidad? ¿Con la cuenta perdida? No. No. No será arrancamiento. Sí. Eso sería el economía. Entonces sería un balance, ¿no? Claro. Entonces, según dice aquí. El financiero, el dinero que te queda en tesorería. O sea, has cobrado así de investimiento. Hablado así de 5,5% de centros, te quedan de 4,5%. Y el económico, es que está en la demanda de la montilla. El gasto, presupuestos, y los medios que tiene una empresa. Normalmente los activos, los camiones, las construcciones, etc. Porque realmente ese dinero te lo has gastado. Te lo has gastado. Y lo que no vas a hacer es ponerlo cuando ya el camión se te quede podrido. Ya lo ponen. Luego lo vas poniendo poco a poco. ¿Has gastado tanto? ¿No has gastado tanto? Porque si no, va a llegar el último año. Y te va a dar un paro de 50.000 euros. Más poquito o poco. Este año ha estado el camión más costado 5.000 euros. Lo demás. ¿Qué pasa por la montilla? No lo demás. Lo demás.